Buenos días, pueblo de Venezuela. Por aquí le habla Gilberto Rafael Martínez Daza, es funcionario de la extinta policía metropolitana, perseguido político por este régimen. Hoy en el exilio me hago una pregunta. ¿Hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo vamos a dejar que estos inectos o estos ladrones de la oposición sigan negociando nuestra Venezuela, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Hasta cuándo? A Guaidó y a la cual de ladrones se le olvidó Norman Lander, Pernalete, Oscar Pérez y su gente. ¿Se le olvidó? Se le olvidó como fueron asesinados. Se le olvidó Rafael Acosta Arevalo, Fernando Albán se le olvidó. Se le olvida que está desaparecido Hugo Marino por órdenes de Diosdado Cabello, que todavía a dos años de su desaparición su madre no sabe dónde está, si estará vivo o muerto. No hay una tumba donde él le lleva flores. A esta cuerda de delincuente se le olvidó esas personas. Se le olvidó todos los presos políticos. Se le olvidó Juan Carlos Caguaripano Escó. Se le olvidó Osvaldo Valentín García Palomo. Se le olvidó Héctor Hernández de Acosta. Chaparro Marín. Y así muchos y muchos que están tras la reja o están en la clandestinidad o están bajo tierra. Y Guaidó pretende una mesa de diálogo para unas elecciones, a una consulta. ¿Una consulta de qué? ¿Qué tenemos que demostrar al mundo o a ellos mismos? Que no estamos muriendo de hambre. Que nuestro pueblo se está muriendo por falta de medicina. Y hoy por hoy, más aún por el COVID, que nada más la cúpula chavista se beneficia o lo he enchufado tanto del régimen como de lo de la oposición. ¿Qué les pasa? Abramos los ojos, ¿vale? O no es bastante o no es suficiente los muertos que hemos tenido ya desde que este régimen está en el poder. ¿Qué más necesitamos, Guaidó? Se te olvidó cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese discurso ya se te olvidó o el vamos bien. O sea, ya esa mentira no te resulta. ¿Qué pasa, vale? Pueblo, abramos los ojos. Ya basta. Dios con nosotros.